Bueno, Tobias Morizó, nuevo lateral izquierdo del Club Royal Party, bienvenido al club. Comentarte acerca de, bueno, que nos comentes vos acerca de tu realidad del club, ¿cuáles son tus expectativas de aquí en Royal Party? Bueno, primero muchas gracias por la bienvenida. Bueno, las expectativas son altas, creo que llevo a un lindo club, muy ordenado. Por los días que estoy acá ya se nota que hay un lindo grupo, tanto como persona como jugadores, creo que hay grandes jugadores y bueno, contento de estar acá. ¿Cómo ha sido tu recibimiento de parte de los compañeros? ¿Qué te ha dicho el Profe de la Torre? ¿Se te ha dado alguna invitación de lo que quiere de vos en este semestre? Sí, bueno, ya me saludé, saludamos con el Profe y bueno, hablamos un poco, sobre todo me dio la bienvenida, me quiso hacer sentir cómodo en el primer momento, así que agradecido con él y bueno, con mis compañeros también, ya compartí desde ayer con ellos y bueno, como te dije, estoy contento de estar acá. Bueno, ¿qué has notado del club de Royal Party 5 como club, como sucede? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué te parece como club deportivo? Sí, creo que eso es un factor que me motivó mucho y me motiva, porque bueno, ya me habían comentado de cómo era el club como institución, el hacer el predio muy lindo, un club muy ordenado, lindo, así que contento de estar acá y bueno, preparándome ya para dar lo mejor de mí y aportar al equipo. ¿Cuáles son tus objetivos acá en Royal Party? Bueno, lo principal, creo yo que el equipo trabaja para clasificarse a una Copa Internacional y bueno, yo me voy a alinear con esos objetivos y bueno, en lo personal, seguir creciendo día a día e ir mejorando como futbolista. ¿Qué podés aportarle vos al club, al equipo? Bueno, creo que mi forma de trabajar es siempre dar lo mejor, siempre brindarme al máximo, al 100% y bueno, tanto en el día a día como en la competencia, aportar desde ahí, sumarle intensidad al equipo, sumarle de forma positiva al día a día y bueno, dar lo mejor de mí, como te dije. Bueno, muchísimas gracias. Mandar un mensaje final a nuestros seguidores, a nuestros hinchas del club, a través de la página de Royal Party. Bueno, gracias a ustedes y bueno, a los hinchas, decirles que voy a dar lo mejor de mí para sumar a Royal Party.